hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo día de aventura para el canal estamos aquí explorando hoy ni sao estamos hoy en otra zona una zona más activa con muchos peces bueno mientras usted ven ahí es limo o lama esa lama lo que hacen es que la mayoría de la cría se alimentan vamos a ver qué tipo de pez aparecen por aquí ustedes saben que estamos aflorando varias cosas por aquí del país bueno miren aquí donde hay uno vamos a ver se movió se movió mucho y con vito no son haitianesis esto es un pece cocodrí el piso dinosaurio o dios mío miren ahí como atrapeza por ese dinosaurio aquí están atroche y mocha aquí flecha una hembra y un macho de una vez esto fue llegar y peca se va el loquito se me fue se me fue uno miren el otro aquí donde está ese dinosaurio de una vez atrapado vamos allá seguimos por aquí es ese dinosaurio vamos allá vamos aquí vamos aquí seguimos Uy, que no lo entiendo, no sabe eso, no sabe eso, no sabe eso, no sabe eso Mucho pesa de dinosaurio hay aquí. Vamos para arriba, vamos para acá. Vamos para allá. Mira cómo están los platillos aquí, al 2x1. Mira los platillos. Mira cómo están los platillos aquí. Mira los platillos aquí. Estos peces habían antes de donde yo soy y están extinguidos. Mirenlo ahí. Se extinguieron. O lo extinguieron. Aquí sí hay variedad mi gente. Mira los platillos aquí. Uff. Miren ahí, otro pe dinosaurio. Otro platillo. Miren ahí, pe dinosaurio o haitianesis. Está bonito. Miren otro platillo. ¿Dónde está? Se me pica. Uff. Miren ahí cómo están los platillos aquí. Estos platillos siempre han aparecido aquí. Uff. Uff. Es el lugar donde está. Se fue un platillo. Estoy. Estoy perd�. Por tan bueno, no. Se quedó está detening. Si lo quedó está de sitio. mathematics,欧 percibete. Pace el mercado. No hemos probado aquí. Ahora lo voy a superar aquí. es más lo que aparece más para arriba mira titilo, peces titilo, aplatí, titilitos, caracoles, uff, uff, cuanta variedad de peces, titilo, platí, ah por aquí estoy ahí mi gente, esto está full aquí en Nizao, en Nizao hay muchísimos peces esto es la planta que hay aquí, son buenos filtrantes para los estanques, son buenos ensucios gupi gigante, más platí, caracoles, pero no es, gupi gigante, más platí, caracoles, mucho que hay ahí, esto está full mi gente, seguimos mi gente, por aquí hay gupi de loco a la negra, vamos a ver, vamos a ver si atrapó aquí, no atrape ni un, esto es lo bueno cuando uno llega a zona virgen, estos son de los gupi de cola negra, pero, estos son tan chiquitos, vamos a ver si aparecen de los gupi, mucha, mucha variedad que hay aquí, son feed, son feed, son feed la cara que hay aquí, Esa, en esa oscuridad, es que me gustan Vivir los reyes midas, en aguas y oscuras Aquí encontramos reyes midas por aquí Oh, pero muerde, oye, muerde más que mi es Jesús santísimo Mira esta, mira esta, es una jaibita mi gente La jaiba está en veda ahora, ustedes saben cómo es Hay que tenerla ahí tranquilita Pero tan nítida esa, mirenlo ahí Una jaibita En esa cueva hay jaiba grande, pero desde pequeña muerde muchísimo Oh, pero mira otra, mira otra, mira otra jaiba Mira otra, oh, me dejó la muela, mira mordiéndome Mira cómo me dejó la muela ahí Oh my god Pero suéltame, piritu Suéltame Pero mira, mira, mira A ella le crece Lo bueno de esto es que le vuelva a crecer la pata Seguimos por aquí Mira cómo me dejó ahí la pata Que me siga mordiéndome Hombre, tengo un tramo de reyes midas por aquí Vamos a ver aquí sí hay, aquí sí hay venga, venga miren un titilo macho y una hembra pero de otro color mirenlo ahí, un par de titilo atrapea aquí, hembra y macho super chulo están estos titilitos mirenlo ahí pero bueno mi gente, encontrar agua virgen, uno encuentra muchísima variedad por aquí no 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 se fue no 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 miren un platí pero este está más más rojito este platí bien se puede ver ahí miren miren otro platí más bonito todavía bien rojito que está ahí mucha variedad que hay aquí pero hay amplia más que gris no 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 y el otro es el mismo ah no este otro este otro porque la otra tenía huevos donde está huevo de caracoles por aquí espérenlo ahí uff mira toda la variedad que hay aquí este sí es grande este se está se hace un locrio con este este lo que hay aquí que se vació el agua esta vacía ahí el agua es más platito otro platito este no tiene color ah mira otro camarón chiquito otro camaróncito ahí para acá uff este está chiquito uno de los quíos quiere que salve de la minería Es un dinosaurio Y todo eso vira lata Y todo eso vira lata Oh, oh, qué animal Qué animal lo atropea aquí Mira ahí, un pez dinosaurio Y está golpeado este Miren, miren, este sí está grande Dinosaurio Está golpeado este pez Uff, miren, miren Parece que ha estado peleando con otro Pero este sí está grande este animal Empullan, empullan, empullan Empullan Está grande, uff Uff, uff Mira cómo está ese Y está chulo Y grande que está ahí bonito Ese macho Miren el celo ahí como lo tiene Sé que se quiere reproducir Vamos a soltarlo ahí de una vez En la orillita que están ellos Los grandes Miren los camarones aquí Mira aquí, mira aquí, mira aquí Vamos a ver abajo de la Aquí abajo de la hierba Tiene que haber camarones grandes Vamos Listo, mi gente Bueno, y así terminamos de explorar Nizao Ustedes vieron toda la variedad que pudimos encontrar Pez de dinosaurio Había platí Encontramos titilos Moliné Camarones Encontramos muchísima variedad Luego en otro momento Iremos más para allá arriba Para aquel lado Y así terminó Nuestra exploración Hoy encontrando Nuevo pantano Bueno mi gente Y ustedes saben Nuevo día de aventura Más día de aventura para el canal Seguimos activos Like, compartirlo Y suscribirse Hasta luego Seguimos por aquí